Buenas, buenas amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Como el título lo dice, vamos a tratar de hacer una fiesta de Halloween, en este caso para mis sobrinos, de la manera más ingeniosa posible, con cosas que sean económicas y que podamos hacer nosotros con nuestras manos. Yo estoy en plena construcción, así que me costó un montón poder hacer todo esto, además de que tuve como dos tormentas eléctricas que me tumbaron todo y tenía que rehacer todo de vuelta. Pero bueno, empecemos con estas dos tumbas que las hice con bloques de tergopor, que bueno, se utilizan para los techos y que los puedes conseguir en cualquier casa de construcción. Me pareció una idea genial, simplemente los agarré, los pinté y los decoré. Y claro, obviamente hay que comprar la pintura, hay que comprar los bloques de tergopor y hay que perder tiempo en estos, pero realmente si vas a comprar alguno de estos en las casas de decoraciones, son súper chiquitos, son súper costosos y bueno, la idea es hacerlo nosotros mismos. Incluso este lo hice con una tabla de surf que encontré en la basura de mis vecinos, así que la idea es ingeniárselas. Bueno gente, nos despertamos, siguiente mañana, miren cómo van quedando mis manos. Bueno, la idea es la siguiente, ahora voy a colgar unos sombreros de brujas que compré. Entonces la idea es que colguen desde ahí, entonces ¿qué hice? A té, ahí, un hilo transparente, hasta acá, ok, una tanza transparente. Y le puse, compré estos sombreros por Mercado Libre, compré muchos. ¿Ven? Y la idea es hacerlos colgar ahí, que queden como si estuviesen flotando. Yo les puse a cada uno ahí también una tanza, vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Ahí pusimos uno. Yo no tendría que haber empezado a hacer el cementerio, que lo empecé a hacer ayer, antes de poner esto, porque me está molestando, pero bueno, esa es más o menos la idea. Dicen ustedes, para mí es un éxito, falta la otra tira. A ver, no es que sea una idea mía, yo he visto sombreros de estos colgando, pero no de la forma en la que los estoy colocando yo. Ahora vamos a hacer otra tira hacia el otro palo, y como que se mezcle. Pero la verdad, me parece que está quedando muy copado. Después ustedes ponganme en la caja de comentarios qué les parece. Bueno gente, ahí están todos, ¿qué les parece? Me parece que quedó flasher, ¿ustedes qué dicen? Barato, fácil. Bueno gente, y como ven, obviamente esas tumbas, esas cruces, las hice con unas maderas que estaban en la construcción. Estas manos son unas manos que conseguí por Mercado Libre en 3D, en impresora 3D. La verdad que me salieron medias caritas, como 15.000 pesos argentinos, pero bueno. Y ahí estaba armando un poco. Ahora les voy a dejar un videito, más o menos, de cómo quedó, un poquito ambientado, y después seguimos con todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos cuervos los compré por Mercado Libre, calaveras. Y obviamente todo esto tiene más valor, obviamente con las luces, con la máquina de humo. Pero bueno, no podía hacer tampoco demasiadas cosas, gente, porque se había alargado una tormenta, ya lo dije al principio del video, y me había tumbado todo. siquiera volver a hacerlo, y me lo volví a tumbar, igual, la verdad que medio que me frustró. Pero bueno, con las luces, con las velas, en la noche, es diferente. Y en esta casa, yo hice una mini casa del terror para mi sobrina. Así que ahora les voy a mostrar cómo fue el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué le necesito? ¡Aquí va a ser! ¡Vuelta atrás! ¡Aquí va a ser! ¡Ay, mira este! ¡Aquí hay otra cruz! ¡Aguanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falil! ¡No quiero! ¡No quiero más! ¡No quiero! ¡In el mamón, ¡ahí! ¡No! ¿Y para qué es el títero? Ay Chesta, esta máscara es muy fea Parece que te mira ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Hay un hombre muerto en la cileta! ¡Está ahí! ¿Qué es el títero? ¡Está ahí! Ay Chesta, esta máscara es muy fea Parece que te mira ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Hay un hombre muerto en la cileta! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Qué pasa algo? Se fue a la cocina ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya te vi todo! ¡Venga a jugar! ¡Ya te vi todo! ¡Venga! ¡Tiene otra madre! ¡Ya sé! ¡Te quiero con un cuchillo! ¡Hola! 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 ¡Hola de Sus! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! No, ya te vi todo Ven, ven, ven Ven, ven Súlto Qué 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 ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Saliste, nene! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estás feo! ¡Estás feo! ¡Quiero jugar contigo! ¡Soliste! ¡Bienvenidos a este Halloween! ¡El nuevo Halloween de Casas Sailor! ¡Casas Sailor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ya! 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 Bueno gente, acabamos de soltar al colgado. Ahí está nuestro amigo Hoy es 31 Bueno gente, y este se roba el show Esto lo hacen con unas bolsas de basura negra Yo le puse el cuerpo con otro ladrillo de tergopor que tenía Y las piernas con cartón Pero lo pueden hacer con lo que tengan Esto va a ser una momia supuestamente Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Ahí le di forma Sal, pimienta, zanahoria y manzana Le vas poniendo las vendas Bueno gente, vamos a ver qué pasa Cuando sale el horno Quedó la momia Ahora vamos a tener que probar a ver qué tal Pero bueno, me voy olvidando de sacar videos o cosas Porque ya estamos ahí Estos son unos hielos que hice con colorante rojo alimenticio Para darle un poco de onda Uy, se llena de sangre, Almu, mirá Te lo dije, te lo dije Ahora vamos a tomar esto porque es lo que hay Y bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado y hayan sacado ideas Los dejo con un último videíto Y les mando un gran saludo Chau 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 chau